todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe1380.com Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa Algo sobre nosotros Un espacio de información y formación De reflexión y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están en este día? Espero que estén Ustedes muy bien. Le estaba yo diciendo a Héctor es viernes. Me encantan los viernes porque nos lleva por supuesto al fin de semana, ¿verdad? Y el sábado hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Bueno, Bueno, primeramente quiero también antes de iniciar el programa saludar a aquellos hermanitos que nos escuchan por la aplicación. ¿Cómo están? Alguien me encantaría que nos hablará desde la aplicación. Segundo, quisiera pedir disculpas a aquellos que no nos están escuchando ahorita porque sabemos que hay un elemento del transmisor que está dañado y por eso no nos escuchan como antes nos escuchaban en radio. Pero muchas gracias por ello. Ya se mandó a arreglar, lo estamos esperando. En cuanto llegue estos componentes, pues primeramente Dios estarán ustedes en la misma transmisión. Te ruego de verdad no olvides esta estación. Te ruego de verdad puedes bajar la aplicación. No sólo nos vas a escuchar desde donde quiera que tú estás, sino también fuera del país. Puedes estar en Japón, en México, en Israel y estarnos escuchando. Entonces, bajen la aplicación Virgen de Guadalupe Radio. Es de color verde, de color verde y nos escuchan. Y pronto vamos a tener, por cierto, para nuestros fieles seguidores a través de la aplicación sorpresas. Y si tienen algún inconveniente, avísenos, porque todo lo que ustedes nos dicen nosotros lo mandamos al técnico, lo mandamos y hay veces que no nos damos cuenta, excepto cuando nos dice la gente, oye, fíjate que ya no se oye a caray, pero ¿por qué? Entonces, le mandamos al técnico la observación. Ayer estuvo Adrián y Héctor, ayer, en estos días pasados, en contacto con ellos precisamente gracias a los reportes que ustedes nos dan y también al programador de la aplicación, gracias a los reportes que ustedes nos dan. Lastimosamente en muchas ocasiones no está en nuestro control, porque hay defectos en el internet y el internet no es el nuestro, sino del área y bla, 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 bla. Pero al menos en nuestras manos tratar de servirte lo mejor que podamos, lo mejor que podamos, pobremente, pero haciendo lo mejor que podemos, porque te lo mereces, ¿cierto? Bueno, hoy tenemos un tema que es un poquito retador y es el reto de todo cristiano, es el reto de todos nosotros que seguimos a Dios, que queremos a Dios, que queremos a Dios, que estamos probando, no probando, sino que estamos intentando transformar nuestras vidas. Y un reto que es petición y deseo de nuestro Señor es la unidad, la unidad, ser uno. Me encanta ir a la santa misa temprano por muchos motivos, pero uno de ellos es que me da luces para desarrollar temas. Y hoy me encantó que el párroco dijera, si vas a verte en una situación de que te pregunten sobre la profesión de tu fe, empieza diciendo uno, uno. Y es cierto, cuando él dijo esto, yo me acordé de aquella campaña que hicimos que se llamaba una, la iglesia, uno el cuerpo de Cristo y un solo Dios, ¿no? Y fue una campaña de evangelización, de misiones casa por casa y fue una hermosa experiencia. En el evangelio de la mañana nos inspira, de este día, perdón, nos inspira a la unidad, a recordar que somos uno y que obviamente si nos unimos creamos una mayor fuerza. Si nos dividimos, nos convertimos más débiles, más susceptibles, más vulnerables. El enemigo es el padre de la división, va a romper la unidad para hacerte perder la fuerza. Pero ser uno, estar unidos, no es cosa fácil, particularmente porque tenemos que entender el perdonar o el aceptar o ser pacientes con tantas diferentes personalidades que existen, vivir más los principios del evangelio, saber perdonar, saber ser pacientes, saber ser flexibles, mirarnos. No se trata de caerte bien, se trata de verdaderamente enlazarte y unirte con otros a pesar de las diferencias. Un esposo y la esposa en un matrimonio no son iguales, hay diferencias porque son dos personas totalmente diferentes, distintas, hasta entre los hermanos, ¿cierto? Entonces, nos ayuda a reconocer la unicidad como personas. Tú eres único y no eres igual a mí ni a nadie otro, tú eres tú simplemente así, ¿no? Sin embargo, en el matrimonio, a pesar de las diferencias, pues esas diferencias a veces resultan complementos del otro, ¿no? En nosotros que como matrimonio somos un matrimonio apostólico, pues me costó trabajo de repente entender cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, cuáles son las de mi esposo. Y nos dimos cuenta que lo que eran mis debilidades eran sus fortalezas, sus debilidades en varias de ellas son mi fortaleza. Así que nos ayudó a complementarnos. Por eso es que en la iglesia hay tantos carismas, nadie puede pedirle al otro que tenga el mismo carisma y no lo espere. Somos diferentes. Hay quienes alaban más, cantan más los carismáticos, están los reflexivos en movimientos más de meditación, están los que amamos más la misión, la actividad, el ir, el hallar, el carisma de la caridad. Hay quienes son contemplativos, hay quienes para complementarnos, porque mientras uno ora la contemplación, el otro sale a la misión, a la conquista. Todos tenemos una misión, pero son diferentes, porque si no, no alcanzamos las realidades de este mundo. Y cuando somos diferentes en misión, vamos a las diferencias del pueblo de Dios. Uno se va a lograr identificar con otro de los que están allá afuera. Entonces, en realidad, las diferencias, las divergencias son riquezas. Pero en los conflictos empiezan cuando queremos que todos piensen como nosotros y de verdad cuesta trabajo. Lo digo personalmente, es decir, ok, ok, no lo va a hacer igual que yo, no va a pensar igual que yo. Pero hay veces que en una sola meta las personas llegan a la meta bajo diferentes formas, gracias a su personalidad, su unicidad. Y esa es la riqueza de la iglesia. Hay tantas razas, tantas culturas, tantos idiomas, pero cada uno va a recibir y va a ser de acuerdo a, para llegar a otros semejantes. Si todos fuéramos exactamente los mismos, ¿qué pasaría? No, ¿qué pasaría? No tendríamos quizás retos o todo sería lo mismo, no sé, sería monótono, sería difícil también. Pero gracias a Dios que tenemos esa unidad. Los que me están escuchando por la radio, ya estamos en una transmisión y además la imagen ya está más bonita. Para que entres a las redes sociales, busca Virgen de Guadalupe Foundation o busca, por favor, la aplicación Virgen de Guadalupe Radio. Es verde completamente. Miren, va a aparecer así. Así, esto chiquitito, ¿lo ven? Lo voy a acercar a la cámara a ver si se ve. Eso chiquitito, verde, así aparece la aplicación Virgen de, ah, miren, sí se ve, Virgen de Guadalupe. Así aparece, toda verde. Porque luego me preguntan, oye, ¿es Virgen Radio? No, 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 no. Y Adrián se enoja, se pone celoso. Oh, no. Bien, la unidad o uno tiene un principio evangélico, es una gran virtud, es una gran virtud. Y en sí misma implica un estado de neutralidad, aprender a ser objetivos en determinadas circunstancias y no vivir en nuestra subjetividad. ¿Qué quiere decir lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo? No, aprender a ver las cosas desde afuera. Pero dentro de esa es neutral hasta que se le da un carácter de bondad o un carácter en la maldad, que es parte de lo que nos dice el Evangelio esta mañana. Por ejemplo, si Herodes y Pilato se unifican en el desprecio que sentían por nuestro Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 12. Entonces, esta no, esta es una unidad, sí, pero no de bondad, no de construcción, sino una unidad en un mal. Querían destruir a nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque te quiero dar una noticia. Ojo, abre los oídos. El enemigo no actúa solo, le encanta llevarse un aliado. Es muy frecuente, por ejemplo, que aquel adicto jale a alguien más, necesita un aliado. El chismoso necesita un aliado, ¿verdad, hermanita, que te dije que me dijo que esto, que el otro? Tengan mucho cuidado, porque si tú a la rumorología, oye lo que estoy diciendo, rumorología, le sigues el juego, caes. Si eso no es para ti, a lo mejor esa persona lo quiere decir, escúchalo, ni una palabra más, porque te va a llevar. Entonces, generalmente el que actúa tras bambalinas, el que va a ir metiendo divisiones, se va a ir haciendo aliados para ir metiendo divisiones. Entonces, por un lado, se presenta como una buena gente, ay, qué linda, qué amorosa, y atrás después empieza a decir, mira, ¿ya viste que no hizo eso? Ay, pues sí, pero como la otra ya le vio la cara buena, letré. Y entonces empieza a caer en comentarios. ¿Cómo se presenta esto? Vemos el capítulo tres del libro de Génesis. El enemigo no le dice, mira, allá hay una manzana, hay un fruto podrido para que comas. No, ¿verdad? Le presenta algo lindo. La convence a Eva y luego Eva Dan. Me explico, es el juego de la división. Mucho cuidado. Primero se presenta como algo lindo. Buena gente, ay, qué. So cute, ¿verdad? Pero atrás empieza a generar movimientos negativos. Por eso nuestro Señor siempre nos dice, estar vigilantes, estar alertas. Duérmete un segundo, porque el lobo feroz no duerme. No duerme. No han podido estar en vela ni una hora, dice nuestro Señor. Y hablamos de quien se duerme, pero te duermes en conciencia, te duermes en la oración y no literal. Al rato te dicen algo contrario y dices, sí, ahí vas. Y ya te llevo. Ya te llevo. Pero vamos al ejemplo contrario. Si San Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de Cristo, es una unidad. Pero una unidad de amor fraterna, constructiva, buena. ¿Me explico? Hechos de los apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Buscando la Biblia. Bueno. Nunca es suficiente llamar a los cristianos a la unidad, pero a la buena unidad. ¿Qué hace la unidad en los testamentos? Dije que era un principio del Evangelio. Ay, Héctor, no seas malito. ¿Por ahí ves las sagradas escrituras? No me las mueven, las dejo aquí. No seas malito, de favor. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a venir sin las sagradas escrituras? Pero te prometo que lo dejo aquí. Entonces, a todo esto, también en los Evangelios, nuestro Señor nos dice, somos, es el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Uno es el dedo, uno es el cuerpo. No necesitamos. Es lindo estar acompañados. Gracias, gracias, joven, gracias. Vamos a ver Efesios, si alguien me ayuda a ir anotando, como siempre les pido, Efesios 4, capítulo 4, aquí está, en el versículo 3, capítulo 4, por eso, ah, no, este es capítulo 3, capítulo 4. Dice así, procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo. Me cuesta trabajo porque la hermanita no me cae bien, ay, mira, la otra, bla, 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 o la otra, ble, 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 o Petraca, pero lo que quieras. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Es que nosotros, como cristianos, debiéramos estar con el Espíritu Santo en la punta de la lengua, porque tenemos una tendencia al mal por el pecado original. Claro, San Pablo dice, o sea, ¿qué quiere Dios de ti? Abre las razas de escrituras que más directo no se puede encontrar. Aquí lo dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense, uní unos a otros con amor, procuren mantenerse siempre unidos con ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado, una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo, hay un Dios y Padre de todos que está sobre todos, que actúa por medio de todos y está en todos. Con esto es suficiente. Efesios capítulo 4, que está dedicado justo a la unidad, unidos en el Espíritu Santo. Si se debilitan, el lobo feroz se los va a comer. Ahora, ¿qué hace la división? Te va poniendo a la orilla del rebaño. Eso es lo que hace la división. La división viene, va empezando a convencer a la ovejita para irla sacando del rebaño, porque cuando ya la tiene en la orilla está aislada y entonces es una víctima para el enemigo. Por favor, por favor, cuidado. Por supuesto que se tiene que meter entre la iglesia, porque ¿cómo nos va a separar? Se tiene que meter entre el rebaño con vestidura de oveja para podernos engañar, padre de la mentira, y entonces alejarnos, padre de la confusión, separarnos, padre de la división, para comerse a las ovejitas. Ayer estaba yo viendo una película, no sé si ustedes conozcan el término, ay Dios, ya se me olvidó. ¿Cuál era? Mis tropía. Mis antropía. Bueno, las personas con este pensamiento misantrópico son personas negativas, personas que rechazan de alguna manera a la raza humana, o sea, están criticando todo. Entonces, esta es una pareja, un hombre y una mujer que se encuentran, pero los dos tienen este pensamiento. Y yo lo que estaba siguiendo de esta película era el diálogo que tienen en toda la película, porque obviamente se trata de eso. Entonces, iban a una boda, pero es risible, porque todo un diálogo de crítica, de cosas negativas, palabras, hasta de, bueno, un nivel, o sea, pero así se dedican. Y al final se enamoran ellos, ¿no? Pero cuando están en ese proceso, una dice, oye, pensando en el matrimonio, no, matrimonio, ¿cómo? O sea, no, ¿y te gustan los hijos? No, para nada, o sea, todo es así. Están en la boda, oye, mira, y esa persona, no, hombre, mira, y se casó con la otra. Oye, casarte con uno más, y casarte con los… Oye, oye, y mira al otro, y así se la pasan. Ese es el pensamiento misantrópico. Bueno, es risible. Me fui a esto por el hecho de que así son. Y además el Señor dice, los lobos vestidos de ovejas. O sea, el Señor te está advirtiendo, te está diciendo, y todavía cierra y te dice, estén vigilantes, no te duermas. Bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra unidad recibe toda su bondad, recibe las metas nuevas, los afectos, las ideas, los objetivos. San Pablo, en este capítulo, nos lo está diciendo. El Espíritu Santo es el gran dador de la unidad. Recuerden, pondré en amistad entre tú y él. No hay amistad entre el bueno y el malo. Aquí no hay un punto neutro. No hay algo en lo que puedan parecerse. Bueno, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Uno es el Espíritu que nos llama. El otro día estaba en el parque y me encontré, estaba yo observando a una señora muy amable, muy amable, que iba con su nietecita y asumí, iba con una señora más joven embarazada y luego una niña. Entonces, yo asumí que iba con la nietecita y que la mamá era la joven embarazada. Y en algún punto, después de observarla un rato, en algún punto nos encontramos, o sea, nos saludamos. Y ella inició el diálogo. ¿Cómo está usted? Ah, que mire, qué bonito día, que esto. ¿Y cómo se llama? Ay, sí, bendito Dios. Y de repente, con una charla tan linda, tan amable, tan abierta, me platicó que era de Ecuador, vive en Nueva York, estaba visitando a su hija embarazada, ya se regresaba, estaban paseando a la nieta, etcétera, etcétera. Y no sé cómo, inmediatamente, la pescadora lanza la red. Empiezo a invitar a nuestras devociones de las tres y las cuatro de la tarde y me dice, mire, muchísimas gracias, yo creo en la Virgen como madre, es nuestra madre, ¿verdad? Y sí es la madre de Dios, pero la verdad es que yo soy cristiana. Oh, es ok, qué bueno, mucho gusto. Y seguimos platicando y a pesar de las diferencias en la profesión de la fe, como que en ese momento nos encontramos de una manera más linda, muy linda, ella muy abierta, muy simpática, ¿no? Y identificamos en ciertas cosas. Bueno, hasta que dijo, bueno, pues Dios es el mismo, ¿verdad? Y dije, mmm, bueno, déjame pensar, pero, 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 pero bueno, la profesión es diferente, ¿no? También. Bien, entonces, nos abrazó un momento de fraternidad. No hay una maldad ahí. Me explico. Pablo nos dice, le dice a sus maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. No. O sea, tienes que tratar de mantenerte unida hasta llegar al pleno conocimiento de Dios, hasta llegar a la plenitud de nuestro Señor. O sea, caminar a la santidad. La unidad que nosotros buscamos cuando hablamos del pleno conocimiento de Dios es la unidad en la verdad. Es decir, a veces no hay corazones malos, pero la simple diferencia en el conocimiento o diferencias en la interpretación ya abre una brecha. Pero si estamos hablando de Dios y cuando hablamos del conocimiento de Dios hablamos de la verdad. No es tu verdad, no es mi verdad y eso hace diferencias. Entonces, cuando hay diferencias hasta en los matrimonios o en las familias, es que yo dije, es que yo hice, no, pero ¿quién tiene la razón? Ahí póngase en un punto neutro, ni tu verdad ni mi verdad. ¿Qué dice Cristo aquí? Y no sabes cómo ayuda. Porque esta es la parte subjetiva en la que nos quedamos y no entramos al campo de la objetividad. Y muchos de los problemas familiares es quién tiene la razón y a veces por pelear la razón ninguno la tiene. Simplemente son diferencias. Pasó una circunstancia, bueno, ese es tu punto de vista, este es mi punto de vista, pero viéndolo objetivamente, ¿quién nos diría Cristo en esta circunstancia? El cristiano ha de acostumbrarse a buscar la verdad, no su verdad, la verdad de Cristo, la verdad evangélica. No, es lo que nos está invitando y recordando San Pablo en estas líneas. Por tanto, la verdad de Cristo es más que una verdad compartida. Vamos a Filipenses 2-2. A ver, muchachitos guapos, ¿quién me va a ayudar para la próxima? Filipenses. Ay, ya lo había yo pasado. Ya lo había pasado. Filipenses 2-2. Ahorita me vas a decir qué opinas tú. Igual tú tienes tu verdad. Aquí está. 2-2. Dice, lléneme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. ¿Qué más quieres? La unidad es la alegría de Dios, como sería para una madre la alegría de ver a sus hijos unidos. ¿Cierto? Llénate de alegría, con armonía. En un mismo espíritu y con un mismo propósito. Pues, ¿cuál es el propósito de tu vida? La verdad, Dios, conocer a Dios, la caridad. Sabemos la santidad que quiere Dios. Entonces, cuando estés ahí, entre los hermanitos, entre la comunidad, que ya me gustó, que no me gustó, ¡alto! ¡Ey! ¡Alto! A ver, respiren profundo y recuerden, pero espérame, somos el cuerpo de Cristo, no podemos fragmentarlo. Si tú te enojas, le estás quitando un brazo, si yo me enojo, le quito el otro brazo. A ver, momento, vamos a poner a Cristo en medio de esto, vamos a sentarnos, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos dé la luz para poder unirnos. Siempre alguien o ambos tendrán que llevar quizás a la reconciliación, al perdón, al ser flexible, a adaptarse. No lo sé, hay un movimiento dentro de ti, pero ese movimiento que exige la unidad, es un movimiento nuevo que te lleva a la transformación y a la madurez. El problema es cuando se quieren quedar consigo mismos y entonces están como los niños, esto es mío, esto es mío, esto es mío, mía es el grupo, mía es la amiga, mía es la comadre, mía es el hijo, hasta con relación de papás, tú no lo regañes, yo sí, porque yo soy la madre. Ay, ¿y el otro qué? Pero de verdad suele suceder que a las madres le crean unos instintos tal de propiedad que no admite que sus hijos sean regañados por nadie, sólo ella, aunque sea la que peor les hable. Es cierto, es cierto. Es que esta es mi comunidad, esta es mi grupo, esta es mi parroquia, esta es mi parroco, esta es mi diácono. Entonces, si tú te encuentras alguien que habla así sencillo, te voy a dar la respuesta, dile, ah, pues sí, quédate con todo, porque este Dios es mi Dios. Fácil, vete con Dios. Pero no ese es el punto, ¿verdad que no? bueno, todo para que sea conforme a Cristo y que ese Dios de la paciencia les conceda el mismo sentir los unos para con los otros conforme nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 5. A San Pablo, ¿cuánto luchó? ¿Por qué? Porque cuando San Pablo iba recorriendo todas estas áreas, Corintios, Efesios, todos estos lugares, él se dio cuenta de lo que pasaba. la idolatría, los que se empezaban a pelear entre los primeros cristianos y los que no lo eran empezó, por supuesto que empezó a haber la división. Por eso San Pablo lo expresa, lo escribe, lo incluye en sus cartas e instrucciones como testamento fiel. Y qué decirte de nuestro Señor, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿No te pesan esas palabras? ¿No te pesan? Bueno, vamos a saludar un poco y luego vamos a hablar un poquito de la unidad y los afectos. Torres Marí, Morny, María Guadalupe, Casas, gracias, Marta Vázquez, Betita Chula, Letita, buenos días, Teresita Olvera, somos diferentes, nos complementamos como un rompecabezas y necesitamos los unos de los otros. Amén, amén, Teresita. Luz coronado, anda usted, a lo mejor eres mi prima y no lo sé. Cuando alguien me habla mal de alguien, yo sé que esa persona habla o hablará mal también de mi alguien más y me trato de cuidar de eso y evitar. fíjate que eso es interesante, Teresa. Mira, Teresita, qué bueno que lo comentas porque por lo general quien te trae un chisme es para llevar. Quien lleva, trae. La sede taxista. Tengan cuidado, tengan cuidado. María de Jesús Fernández, Morning, Alex, buenos días, trabaja con cuidado. Luz, America Rocha, buenos días, bendiciones. María Hernández, Zula, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos ustedes por unirse, de verdad. Y dígame qué piensan de este tema que estamos compartiendo con ustedes. Sus afectos. Bueno, trae afectos. Por supuesto, porque el amor de Dios es un amor unificador. Entonces, ¿la unidad que va a traer? Pues ese amor unificador. Pero con ese amor hay un compromiso. El amor siempre trae un compromiso, aunque digas que no. Por eso es que los jóvenes no se quieren casar, porque tienen miedo a compromiso. la meta del noviazgo, todo tiene una meta, todo tiene una cima. Qué hermoso como nosotros nos educaron. El noviazgo te lleva una meta, el culmen sería el matrimonio. Ahorita, pues los jóvenes, ¿para qué? Para nada. Es el temor del compromiso. O lo que dicen los demás, lo que hacen los demás, lo que… no hay un criterio. No hay un criterio. Bueno, ese compromiso cuando viene de amor es para hacer el bien. Cuando viene de amor es para hacer el bien. El amor a tu matrimonio, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, el amor a tu familia, el amor a tu comunidad, el amor a tu parroquia, la mora. Es para hacer el bien. Lo quieras o no. Vamos a ver Galatas, la carta Galatas, capítulo 6, versículo 10. A ver, ¿qué dice? Galatas, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver, dice, versículo 9, por eso siempre que podamos, hagamos bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Caridad. Caridad. Hablando de caridad, Alexito, si nos estás escuchando hoy tenemos cita con Mayela. Gracias, gracias, hijo, por preocuparte. Hoy vamos a platicar con ella. caridad, ¿qué te cuesta? Pero somos tan celosos, somos tan celosos. Bueno, este, la experiencia incluye ese amor afectuoso, ese compromiso por amor que nos lleva a la fraternidad, pero también nos puede llevar a ciertos sacrificios, pero también nos puede llevar a esos sentimientos de cariño, tener ese afecto, como lo tenemos en la familia en los 365 días, ya ven, ya no es el grupo, el ministerio, es la familia. Nos vamos conociendo, nos vamos saludando, nos vamos preocupando los unos por los otros, un amor bueno que genera bondad y tenemos con nuestras diferencias que aceptarnos e ir haciendo que se expanda la mejor parte de nosotros mismos. ¿Se escucharon? Lo que se crezca, lo que fluya, lo que reine, es la mejor parte de nosotros mismos para que siempre esa parte buena esté fluyendo y nos lleve a una experiencia de armonía, de fe, de gozo. Me siento tan bien aquí, soy querida, es ese cariño que empieza a expandirse. Bueno, así como se ven los micrófonos, ¿no? Y cuando este cariño se empieza a expandir en esas áreas, ¿qué va pasando? La parte mala que existe en nosotros la va alejando. Eso va siendo una selección natural porque el enemigo no tolera el amor, no tolera la unidad, no tolera la alegría, no tolera la caridad, no tolera el silencio. ¿Qué? Así es. ¿Por qué tres tú? Ojo con esto, habrán oídos, que cuando queremos trabajar en silencio, en contemplación, a muchos les cuesta trabajo porque no están acostumbrados y luego empiezan a decir, ay, es que tengo como mucho ruido adentro, se me vienen muchos pensamientos o me empiezo a inquietar, no sé por qué. Claro, porque en el silencio sí trabaja Dios, entonces el enemigo te quiere perturbar, sabe lo que va a ser Dios en ti. Ah, ¿verdad? ¿Se sabían eso? ¿Se sabían eso? No trabaja Dios, es un ruido, ruido superficial, vago, a veces negativo, a veces vulgar, dependiendo de cada quien. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Entonces, cuando empezamos a ser cariñosos, amigables, afectuosos y empieza a expandirse la bondad, el gozo, las misiones, la unidad, no hay lugar para él, solito. Y empieza, aunque vaya vestido de oveja, empieza a salirse, no lo tolera. Y eso es lo que necesitamos, que se vaya por sí mismo. Claro, si empieza a haber división y dice, ah, mira, estas son presas fáciles, llama a otro, te vas tú a aquella esquinita y tú a aquella, mira, ya está la flaquita, vele por allá. Y al rato, al grupo, a la familia, le hace, y empieza la familia a dividirse, a dividirse. No es lo que quiere Dios. Eso lastima el corazón de Cristo, lastima el corazón de la madre. ¿Y dónde están mis hijos? ¿Dónde están los que me desean amarme? Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, yo no veo que anótenme, versículo 10, dice, ay, 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 amense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Amense como hermanos. Miren, hay personas que no son muy afectuosas de darte cariño, yo soy una de ellas, pero estoy al lado de gente muy cariñosa, muy cariñosa. Sin embargo, hace poco una persona me lo dijo, le dije, es que yo no soy muy afectuosa. No, de verdad, a mí no se te nota así, claro. Pero, mi cariño es siendo respetuosa, por ejemplo, que yo creo que no es una expresión de cariño, es un deber respetarnos respetarnos. Y soy muy paciente e incluso con quien me es, es, con quien es y respetuoso conmigo mismo. Esa es una manera para mí de mostrar mi cariño. Soy paciente, me hablan mal una, dos, tres veces, claro, cuatro, cinco, no, ¿verdad? y ser paciente. A ver, vamos a intentarlo por este lado. A ver, vamos a hablarle por este otro lado. Entonces, soy paciente una, dos veces, tres. Perdón, para ganar esas almas, para que esa ovejita se dé cuenta, porque hay veces no se da cuenta, hay que dar oportunidades. Más de una vez, por ejemplo, vienen y me dicen, Gloria, ¿por qué esa persona? No, mira, es que, no, no sabes, no nos va a traer, pero, pero yo no puedo negarle una oportunidad a la persona, sí, me va mal, sí, 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 resulta que en ocasiones esos rurrum tenían razón, pero otras, no, por eso es que yo no siempre los escucho, porque además no me gustan los rurrumrum, excepto el del carro, el del tren, el del avión, eso sí, me encantan. No podemos negar la oportunidad, pero ¿qué te permite llegar a ese punto tratando de ser objetiva? De lo contrario, no puedes hacer esto, porque siendo subjetivo te envuelves en la circunstancia. Ay, no, hablando de cariño, ¿ya ve? ¿Qué les dije? Estoy rodeada de gente que me quiere, miren qué hermosa, me trajo mi agua porque me oyeron toser. Ay. La salud de todos ustedes, muchas gracias. Entonces, hay que ser pacientes, esa es mi manera de querer, esa es mi manera de respetar, guardar en lo posible la dignidad de la persona, porque hay muchas personas que te llenan de arrumacos, arrumacos, pero en realidad te tratan con la punta del pie. Para mí eso no tiene ninguna coherencia. ¿Para qué me das un beso y después del beso la bofetada? ¿Me explico? Entonces, para mí eso no tiene ninguna razón, no tiene ninguna justificación. No doy el beso, pero no voy jamás a dar la bofetada. ¿Me explico? Entonces, la unidad implica también afecto, afecto, vamos a Romanos 12, dijimos 10, ya lo leímos, amense como hermanos, así ya lo leímos, de preferencia respetándose mutuamente. Primera de Pedro 1, 22, primera de Pedro 1, 22, primera de San Pedro, 1, 22. Vamos a ver qué nos dice. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos, así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. ¿qué te recuerda eso de todas sus fuerzas y con corazón? Acabamos de verlo no hace mucho, ama a Dios con todo tu corazón. ¿Se están dando cuenta que ahora el Evangelio nos lleva a la relación con los demás? este tema está conectado con el tema que acabamos de ver aquí en estos micrófonos en esta misma semana. Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y así vas a amar al hermano. Ámalo con verdad, con sinceridad, con tus fuerzas y con puro corazón y eso darle el beso y después la bofetada no es ni verdad, ni sincero, ni puro corazón. I'm so sorry for you. No tiene ningún sentido. Dice, en Romanos 15, no, perdón, estamos en la primera de San Pedro, capítulo 1, 22, pero ahora si se van al 3, capítulo 3, versículo 8, dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, al contrario, devuelvan la bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras, aléjense del mal y hagan el bien, buscan la paz, síganla, porque el Señor cuida los gustos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Qué más quieres? ¿Qué más claro? No, ¿verdad? Primera de San Pedro, capítulo 3, aunque es el versículo 8, yo lo leí hasta el 12. ¿Qué quiere Dios? Quiere que estés unida, que seas paciente, la relación fraternal, buscar la paz, la alegría, buscar la unidad. Todas estas citas son citas de unidad, es un principio de Dios, es un principio evangélico. Bien, hola Luisita, buenos días. Ahora dime, ¿qué te parece el tema? ¿Qué dices tú al respecto? Conste que todavía nos faltaría hablar de los objetivos de la unidad y la plenitud de la unidad bajo el Espíritu Santo. A lo mejor ya no me va a dar tiempo, pero en los objetivos de la unidad nos vamos a ir al Evangelio de San Juan, que hay mucho al respecto. ¿Qué dices tú? Compárteme. Saludos, María de Jesús. Claro, buen día. Buen día. Muchas gracias, Ira, por el agua. Sí me está ayudando bastante. Bueno, mañana, mientras tú me compartes tu opinión, mañana, por favor, los que me están escuchando, tenemos Misión Sin Frontera. Vamos a regresar a ayudar a esta institución que tiene más bien el objetivo de migración. Sólo un punto, apoyar a los migrantes que hacen escala en San Antonio. Ya fuimos el sábado pasado a la estación de autobús o ahora nos tocaría ir al aeropuerto, pero yo creo que vamos a regresar a la estación de autobús. La verdad es que no lo sé. O nos toca al aeropuerto o regresamos a la estación de autobús o se hacen dos grupos. A lo mejor, igual y lo deje hasta mañana, el saber, el punto contra, todo lo que Dios quiera. ¿Para qué hacer planes? Vamos a llegar a decirle, Señor, lo que tú quieras, porque eso es lo que hace el misionero y no todos están listos para eso. Pero es que, Gloria, ¿por qué no hacemos esto? Oh, pues díselo a Dios, Dios nos lo inspirará. Pero vamos a eso, vamos a ponernos a la disposición en una necesidad muy concreta. ¿Quieres venir? 9.30 mañana aquí en Ceballos. Importante que hoy me avises en el 833-88-3009. ¿Por qué? Porque tenemos que decir cuántos vamos, porque nos dan unos chalecos, nos dan unos papelitos para no pagar estacionamiento. Entonces, por favor, dígame, 833-88-3009, 833-88-3009. Yo quiero ir a la misión de mañana, Misión Sin Fronteras, a las 9.30 en el 222 Hues Ceballos. Hues Ceballos. María, Alexito, ¿cómo se llama el tema? Alexito, ¿pusimos qué? ¿La unidad reto del cristiano? Algo así, ¿no? El tema. Ah, sí. La unidad reto del cristiano. ¿Cómo? ¿Era unidad o unidad? Unidad. Ah, puso humildad. Está bien, está bien. Aplica. Ya sé por qué Alex está preguntando. Dicen que ahorita se dio cuenta que puso humildad. Por eso lo preguntabas, Alex. Bueno, pero dice Héctor que aplica. Y sí es cierto. De hecho, acabamos de leer en la palabra de Dios sean humildes. Porque no se puede compartir con otro si quieres imponer. Quizás esa sea tu orgullo y tu soberbia. Hay que ir con humildad. Hermanos, agacharse. Y eso es lo que más me gusta. Y yo no puedo olvidar de Israel. Belén, ¿quieres entrar allá? A la estrella de Belén. Tienes que agacharte. Tienes que agacharte. Gracias, Alex. Gracias. Oye, mañana te doy aquí las cositas. y no sé si hoy toca conferencia con nuestro amigo Pete. Me dijo que iba a invitar a otro caballero para avisarles a todos. Para avisarles a todos. ¿Cómo se llama el tema? Muy bien. Bueno, los espero mañana. Entonces, cierro con esto. El Evangelio de San Juan nos dice, les doy, nos recuerda, un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Que en esto les conocerán que son mis discípulos. si tienen amor los unos a los otros. Evangelio de San Juan capítulo 3. ¡Gracias!